Hola a todos Michigamers, bienvenidos a un nuevo video de Melikad En esta ocasión te voy a compartir los mejores juegos indie para Xbox One Así que sin más preámbulos, comencemos con este video Número 1, Star of Bali Star of Bali es un juego apasionante para hacer de granjero a solas o en compañía Hay muchos tipos de actividades para llevar a cabo Misiones las cuales se deben cumplir y posibilidades infinitas para hacer un tipo de granja u otra cosa Es posible interactuar con bastantes NPCs y formar parte de una familia O lanzarte al peligro en búsqueda de tesoros Este juego puede ser tan largo como tú quieras Número 2, Disco Elysium El planteamiento de este juego es sublime Se trata de un RPG distinto a lo que estamos acostumbrados Muy enfocado en la libertad de acción, decisión y construcción del personaje Asumirás el control de un detective quien debe resolver un crimen Sin embargo, la borrachera hace que sufra de apnesia Así que necesita de tu ayuda Interactúa con los personajes como quieras Conecta pistas y acusa a quien creas que son los culpables Así que reflexiona muy bien Número 3, Ori and the Blind Forest Este juego posee una historia emotiva que viene acompañada de un apartado audiovisual maravilloso Tiene una dificultad bien balanceada Es un juego que te reta a resolver rompecabezas, coleccionar ítems y salvar el mundo en la oscuridad Número 4, Minecraft Minecraft ha marcado toda una generación de jugadores por la genialidad y dimensión de su mundo abierto Hay centenares de cosas por hacer en el juego y zonas por explorar Tanto offline como online No es sorpresa que se convierta en todo un éxito comercial Pues puedes construir con total libertad Aventurarte a través de una variedad total de entornos y combatir contra enemigos peligrosos Número 5, Divinity Original Sin 2 Aunque parezca muy sorprendente Este juego fue desarrollado por un estudio independiente Dentro de los RPGs Divinity Original Sin 2 Es uno de los mejores que puedes jugar No solo en los últimos años sino en toda la historia Tiene una gran libertad en la creación y desarrollo de personajes El combate es tremendo y las consecuencias a tus acciones están muy bien planteadas Siempre puedes optar por comenzar por la primera parte Pero la secuela mejora en casi todos los aspectos Número 6, Celeste ¿Quieres un juego difícil? Pues este es de los títulos más desafiantes y mejor logrados en el mundo de juegos indie Al igual que Journey, la tarea principal es llegar a lo alto de una montaña Celeste goza de una buena jugabilidad, gran diseño de niveles y belleza artística Que hace que todo parezca cobrar vida Es un viaje que no vas a olvidar Número 7, What Reminds of a Deep Finch Este juego te invita a descubrir lo que sucedió con la familia Finch Desenterrarás los secretos conforme exploras la mansión y las posesiones de esta familia Lo más interesante de este juego es que cada historia se cuenta de una manera distinta Con reglas jugables cambiadas, el nivel de interacción es alto y la ambientación te atrapa de inicio a fin Número 8, Don't Starve Together El objetivo de este juego es claro, no mueras de hambre Es un survival bien retador y una experiencia que no puedes compartir con amigos Los gráficos son super llamativos y bien acordes a la personalidad del juego Morirás bastantes veces pero aprenderás de los errores y seguro apreciarás las posibilidades que trae este juego Número 9, Night in the Gods Este juego habla de la vida de los millennials representando temáticas asociadas a las relaciones amorosas La familia, las emociones y las clases sociales La gata Mae regresa de su tierra natal solo para encontrarse con cambios inesperados y misterios a resolver Algo oculto se cierre sobre sus seres queridos y el juego nos incita a desentrañar los misterios poco a poco Un juego narrativo e interesante y muy intenso Número 10, Cuphead Cuphead es todo un encanto por su estilo visual similar a las animaciones de la década de 1930 Es un juego de plataformas y disparos con muchos enemigos por derrotar y algunos puzzles a superar Tendrás que combatir al mismísimo diablo La fama de este juego recae en su dificultad Frustrante para algunos jugadores pero adictiva para otros Si lo juegas pon en práctica el respirar a fondo o terminarás rompiendo algo Número 11, Subnautica Subnautica nos sumerge literalmente en un mundo letal en el que casi todo estará en nuestra contra Deberás buscar la manera de escapar del planeta algo que solo vas a lograr 3 horas antes de exploración y crafteo Como juego de supervivencia subnautica es uno de los más inmersivos y de mayor calidad que hallarás en el mercado Como punto positivo extra los gráficos son de los más bellos que encontrarás en el mundo indie Número 12, Inside Inside es un juego que representa una sociedad distópica En un relato cargado de simbolismos jugarás como un nene pequeño que no puede quedarse quieto Sino que debe correr, saltar, nadar y escaparse mientras supere rompecabezas Es un juego con toques de terror que cautiva con facilidad a cualquier jugador Para una experiencia similar Limbo es otro juego excelente de la misma compañía Número 13, Terraria Terraria es un juego bastante parecido a Minecraft Pero con la diferencia de ser en 2D y no en 3D Es realmente única la diferencia principal Pues en él podrás explorar a tu ritmo Construir lo que tú quieras Conocer diferentes NPCs Y combatir contra muchos enemigos Aquí tendrás total libertad Número 14, Superhot El planteamiento de Superhot es bastante sencillo Si te mueves todo lo demás se mueve rápidamente Si te paras el resto se moverá muy lentamente Te meterás en un mundo virtual repleto de enemigos rojos Que usarán todo lo que tienen en mano para poder derrotarte Lo bueno es que en este shooter tú también podrás usar de todo Pero cuidado, un toque y perderás la partida Número 15, Hotline Miami Hotline Miami es un juego de tiros completamente salvaje Y ambientado en los años 90 Con un estilo gráfico totalmente acertado La banda sonora es potente Y las mecánicas jugables recuerdan mucho a juegos arcade antiguos Es el comienzo de una buena franquicia de juegos Que no perdonan los errores Así que conviene rendir al máximo Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así suscríbete a MeliCat Y síguenos en redes sociales Nos vemos hasta la próxima ¡Estamos en MeliCat!